¡Tarán, limón! ¡Qué fuerte! Esa es la nota, que la demanda sigue obviamente, pero que se quedaron sin abogado y eso también es un punto a favor para la familia Rivera, ¿no? Bueno, pues la jueza de nombre Holly, que había dado el visto bueno a la petición del entonces abogado, el que ya se rajó, la de haber visto perdido el caso. Tiene el nombre de Conejita de Playboy, Holly. Marc Velázquez dijo que sí, que esto sigue y que están en busca de que busquen otro abogado. ¡Hay otro abogado! ¡Es que nadie le va a querer entrar! ¡Es un caso muy difícil! Es un paquete muy grande.